A pesar de ser Día del Padre, la cafetería de Don Martín aún estaba sin mucha clientela. Apenas habían llegado dos clientes que departían muy animados en una mesa. Valeria, la nueva empleada, le servía lo que ellos habían solicitado, hacía 20 minutos. En su afán y en su preocupación por hacer bien su trabajo, Valeria no se percató que Gabriela, su compañera de trabajo, había puesto agua en el piso de manera consciente y malintencionada. Gabriela detestaba a Valeria porque ella era una buena empleada y se había ganado su puesto a punto de esfuerzos y de trabajar fuertemente y atender amablemente también a los clientes. Esto le provocaba mucha envidia a Gabriela, porque los clientes siempre dejaban muy buenas propinas para Valeria. Al acercarse a la mesa de los clientes con la bandija de refrescos, Valeria resbaló y por poco los refrescos caen sobre los clientes. Estos se molestaron terriblemente, pues el líquido de los vasos manchó sus zapatos y su vestimenta. De muy poco o nada valieron las disculpas de Valeria. Los clientes se levantaron muy molestos y Don Martín, el dueño de la cafetería, les gritó fuertemente a Valeria. La humilde muchacha se inclinó para limpiar aquel desastre, mientras que Gabriela se mofaba de ella y les decía que no servía para nada y que no duraría absolutamente nada en ese trabajo. Valeria continuó realizando su trabajo sin protestar, a pesar de las muchas humillaciones y los constantes maltratos a los que era sometida por Don Martín y por Gabriela, la otra trabajadora de local. Eran obvias las preferencias de Don Martín por Gabriela, una joven muy agraciada físicamente hablando, pero por dentro su corazón era agrio como un limón. Esa agrura de corazón se había convertido en maldad al punto de poner cucarachas en el lugar de descanso y de almuerzo de Valeria. Cuando Valeria intentó quejarse con Don Martín, este se molestó mucho con ella y le dijo que se dedicara a su trabajo y que no anduviera con chisme, pues Gabriela era su trabajadora más destacada y una muchacha muy honesta y servicial. Nada más falso que eso. Sucedía que a Don Martín Gabriela le parecía muy hermosa y atractiva. En cambio, Valeria era una muchacha casi raquítica y un poco agraciada en el aspecto físico. Gabriela sabía que Don Martín se sentía atraído por su belleza física y se aprovechaba de eso. Con muchos movimientos atrevidos y palabras seductoras, conseguía que su jefe hiciera todo lo que ella decía. Gabriela no desperdiciaba las oportunidades para poner en mal a Valeria con su jefe, diciéndole que hacía muy mal el trabajo y que si no la corría pronto, los clientes dejarían de llegar al local por completo. Don Martín sabía que Valeria era muy buena persona y que apenas estaba comenzando a aprender aquel oficio, así que procuraba tenerle paciencia. Gabriela, además que era hija de su hermana, por eso no la había despedido. Gabriela insistía en hacerle daño, regando la basura que ella recogía y poniéndola en mal con los clientes que llegaban a la cafetería. Gabriela les decía a los clientes que Valeria era una persona poco higiénica, que no se bañaba a diario y que siempre se quejaba de los clientes y decía que no le daban buenas propinas. Los clientes se molestaban y Valeria notaba cómo se alejaban de ella. Gabriela se reía de ella y esto provocaba grandes tristezas en Valeria, pero ya no decía absolutamente nada, pues sabía que Don Martín no la apoyaba y en su decepción había pensado en renunciar. Lastimosamente necesitaba el empleo, así que tenía que quedarse ahí mientras conseguía otro empleo. Así pasaron tres meses y Valeria seguía aguantando los tormentos de Gabriela y las humillaciones de Don Martín. Un día de agosto, el dueño de la cafetería, Don Martín, se encontraba muy molesto. Había revisado las cuentas y hacía tres meses que estaba faltando dinero en la caja. Muy furioso, le hizo el reclamo a Gabriela, pero ésta se defendió diciendo que la ofendía con su desconfianza y que antes que llegara Valeria, el dinero nunca había desaparecido de la caja. Valeria entendió muy bien la indirecta lanzada por Gabriela, su compañera, pero en su humildad prefirió callar como lo había hecho ya en tantas veces. Después de todo, sus palabras no valían nada para Don Martín. Aunque Don Martín no quedó muy convencido, decidió no seguir con las preguntas, pero les advirtió a las dos que estaría muy atento y que si descubría que alguna de las dos muchachas le estaba robando, no dudaría en despedirla. Aparentemente las cosas seguían normal, pero Don Martín estaba muy pendiente. Gabriela estaba muy molesta con Valeria porque, a pesar de todo, seguía haciendo su trabajo de lo mejor posible. Por otro lado, ya no podía sacar dinero con tanta facilidad de la caja registradora, pues Don Martín estaba muy alerta ante los movimientos de las dos muchachas. Un día Don Martín salió del local. No dijo dónde iba, pero sus intenciones eran comprar cámaras de seguridad e instalarlas en ese lugar. Pues aunque no había vuelto a reclamar nada, seguía dándose cuenta de que el dinero seguía desapareciendo. Gabriela se aprovechó de ese día para sacar dinero de la caja, tratar mal a Valeria y comportarse como si ella era la dueña del local. Cuando Don Martín regresó, ya era de cierre. La clientela se había ido y solo faltaba arreglar los enseres de la cocina, limpiar el piso y sacar la basura. Entonces, con mucha tranquilidad, le pidió a Valeria y a Gabriela que ordenaran las cosas del local y se retiraran. Les dijo que él se quedaría trabajando en sus asuntos del negocio. Cuando las dos empleadas ya no estuvieran, Don Martín empezaría a instalar las cámaras. Al día siguiente, al momento del cierre y argueo de las cajas registradoras, Don Martín llamó a Gabriela y a Valeria y le reclamó por el faltante de dinero. Era una gran cantidad de dinero que hacía falta esta vez. Pero en esta ocasión, Gabriela estaba convencida que Don Martín despediría a Valeria. Cuando Don Martín hizo el cuestionario directo por el gran faltante de aquel día, Gabriela se exclusó, como muchas otras veces. Pero le aseguró Don Martín que la revisara si quería, pero que ella estaba casi segura de que Valeria era la responsable de aquel faltante y que ella le había notado bastante nerviosa. Y también que le había dicho que se quería ir rápido. Y era verdad. La mamá de Valeria se había puesto mal de salud y Valeria quería ir a cuidarla y atenderla. Don Martín solamente escuchaba porque quería ver hasta dónde llegaría la desfachatez de Gabriela. Así que le siguió el juego y le solicitó a Valeria revisar su mochila. Valeria inmediatamente lo hizo. Pues quien nada debe, nada teme. Pero para su sorpresa y desagrado había una gran cantidad de dinero en aquel bolso. Obviamente era el dinero que hacía falta en el negocio de Don Martín. Las gargajadas de Gabriela no se hicieron esperar mientras insultaba a Valeria, llamándola ladrona y asegurándole que ese era el último día de trabajo. Valeria le suplicaba a Don Martín que no la echara, que ella no sabía cómo había llegado ese dinero hasta su mochila. Pero Don Martín no la dejó dar ningún tipo de explicación. Le pidió que se levantara y que ambas la acompañaran a la oficina de gerencia. Gabriela supuso que era para despedir a Valeria y para felicitarla a ella por haber puesto en evidencia una ladrona. Al entrar, Don Martín les mostró una pequeña pantalla y luego activó un reproductor. La cinta mostraba cada una de las veces que Gabriela tomó dinero del negocio y se lo robó y también en el momento en el que le puso el dinero en la mochila a Valeria para incriminarla y hacerla parecer como ladrona de la cafetería. Inmediatamente, al verse descubierta, Gabriela suplicó perdón y trató de convencer a Don Martín con sus encantos de mujer, pero de nada le sirvieron esta vez sus movimientos y palabras sensuales. Don Martín la echó de local y le pidió mil disculpas a Valeria por tantas veces que la había tratado mal y además le ofreció el puesto de administradora del local, pues pronto contratarían a más personal y necesitarían a alguien como ella para que le apoyara. Valeria aceptó las disculpas y el nuevo puesto ofrecido por Don Martín. Para las personas humildes como Valeria también existe la justicia y para las personas como Gabriela también existe su castigo. Seamos justos, pacientes y sobre todo humildes. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué opinas de la actitud de Gabriela? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Valeria? ¿Cómo hubieras reaccionado si te humillaran en tu trabajo? Déjanos tu respuesta en la sección de comentarios para que todos podamos leerla. Recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos aguardamos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.